Siente sobre el mar, sobre el mar, del mar, del mar, del mar. Muchas gracias, nos vamos a ver muchachos. Gracias por haber venido, estos son los hermanos Azul, con Chambos Pueblas, guitarra, con Drey Carlos, Gatos Salvajes, Johnny Cruz, Johnny, Johnny Cruz. Gracias, amigos. Gracias, Sebac, con Gafián, Sebac. ¡Ven a la ley! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gülerinho! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy mi cartón y estoy en el carrito ¡En los Grassílianos de Red maintained Él! ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros! ¡Vada a Jesús! ¡Solo de Rembenciblos! ¡Gracias! ¡Gracias!